La guerra cancela las vacaciones de los ucranianos. La orilla del río Dnipro se ha convertido en improvisado lugar de reposo para algunas familias, pero ni siquiera la disminución de los bombardeos rusos sobre la región de Kiev, donde se encuentra este enclave, ha permitido la presencia habitual de ciudadanos durante esta época del año con temperaturas alrededor de los 30 grados centígrados. Solemos ir a Crimea en verano porque somos de allí. Y ahora incluso esa carretera, que ya era tan difícil de tomar, nos la han quitado y ya no podemos ir allí en verano. Lloro todos los días. Nunca he experimentado tanto estrés moral como ahora. Este año planeamos ir al Mar Negro, planeamos ir al extranjero, a Turquía o a Egipto para ver algo interesante, para que nuestro hijo pudiera ver las pirámides egipcias, experimentar otra cultura. Había esos planes, pero no resultó así. Las sirenas antiaéreas siguen sonando en la capital que mantiene el toque de queda. El pasado 26 de junio un misil ruso acabó con la vida de una persona e hirió a otras cuatro.